Siguiendo con nuestra cadena de documentales, hoy vamos a centrarnos en la fortuna de la familia Ford. Cómo se hicieron ricos, a base de varias historias. Empezaremos con Henry Ford. Era un inventor de renombre, y en 1908 sacó el primer modelo de vehículos en cadena, en concreto su modelo T. Como se trataba de una familia humilde, y en ese momento ya estaban ganando bastante dinero, decidió que su hijo Glenn podía ir a estudiar cine. Como ya conoceréis, Glenn Ford fue un gran actor, trabajó en múltiples películas, empezó en un cine en 1939. Su hijo era un poco la oveja negra. Era Harrison Ford, carpintero de profesión, trabajaba en los estudios haciendo carpintería. Hasta que un día lo engañaron y lo pusieron de actor. Y ahí se quedó. Como las cosas le iban bastante bien y ganaba bastante dinero, dio una parte de lo que ganaba a su primo Roque para que fuera a montar un negocio a Europa. Su primo Roque se estableció en Francia, y se dedicó a hacer quesos. Quesos a los que les puso Roque Ford. Probó varias técnicas artesanas para la creación de queso. Desde ponerse el requesón dentro del calcetín y empezar a andar varios kilómetros, hasta dejarlo podriéndose dentro de una cueva. Pero parece que ninguna de las técnicas dio el resultado deseado. Como no tenía ni idea de fabricar quesos, todas se le podrían y quedaban floridos. Entonces pidió más dinero a su primo Harry y crearon una denominación de origen. Denominación de origen Roque Ford. En poco tiempo, toda la gente de la comarca empezó a crear quesos. Y su abuelo Henry empezó a enviar camiones para que repartieran el queso por todo el mundo. Y es por eso que la familia se hizo tan rica. Uno se encargaba del reparto y con los coches. El otro los promocionaba porque era actor. Y el otro los fabricaba podridos, pero había creado una denominación de origen de mucha fama. Este es el origen de la fortuna de la familia Ford. Este es el origen de la familia Ford.